Muy buenas noches tengan todos ustedes, damas y caballeros, estamos de vuelta con otro episodio de The Binding of Isaac Con The Binding of Isaac, madre santa, mi léxico está terrible, casi tan malo como mi skill para jugar este Y vamos a continuar nuestro streak de menos 7 Perdón, si yo sé que estoy perdido en este juego, no sé que... Perdón, ¿qué hago así? ¿Qué estoy haciendo jugándolo, la verdad? Estas arañas también debían tener timer para que exploten Y item, vamos a escupir Rat baby, este escupe moscas, ¿verdad? Oh, muy bien, hay una piedra marcada, espero poder encontrarlo que es una bomba ¡Qué demonios! ¡Nada! Ok, bueno, estoy empezando a creer que ese cuarto no vale la pena Pero en lo absoluto, así, para nada No, mosca contra mosca, no De nuevo, me gustaría extenderles a partir de este momento una... ¡Ay! ¡No! Bueno, creo que sí, por lo tanto, tengo que sacarla, de hecho Ni modo, adiós la piedra marcada que estaba allá abajo Aún no voy a gastar mi única llave ahí Y esto, pues, voy a tener que arriesgarlo porque Si sale una llave Valdrá la pena Este... sí, supongo que podemos... Gurglings, podemos enfrentar los gurglings de una vez Al fin que estos, al parecer, ya no representan tanto problema Para nuestra triste habilidad del juego Ya debería de dejar de decir que es triste mi habilidad Y debería de empezar a motivarme a mí mismo Diciendo que es buena Es buena, soy buena Sí, porque estoy haciendo experiencia Ya me lo subo de nivel ¿Vieron eso? No todo el mundo lo logra, eh Eso tampoco Pero es solo para poner interesante el juego ¿Por qué no bajar hasta medio? Ay, no, bueno, vamos a volver a empezar, ¿no? Esto está muy jodido Además, ¿qué fue lo que pasó? El problema es que no puse la semilla RF4BKZFL Ya la tienen Y de una vez vámonos para acá Sí, ¿por qué no? Two Blackhearts ¿Qué tal, eh? Sirvió Uno grandote en total Deathbeard No me parece nada, nada, nada chido Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Y hay que aprovecharlo lo más que se pueda Digo Está hace buen daño Pero tiene el prerequisito Que necesitan hacerme daño a mí Cosa que no me parece tan aceptable Sobre todo porque Hagan de cuenta que el primer El primero que me haga daño Va a activar el Deathbeard Sí Pero también va a activar el Blackheart Y seguramente se van a morir todos los enemigos del cuarto Entonces, ¿qué demonios va? ¿Qué demonios estoy ganando ahí? Absolutamente nada Uy Ese ¿No debería de aventar Balas explosivas? Ay, a ver Por favor, sí Por favor Estoy aquí tratando de hacer algo Y tú no estás cooperando Así como llega La utilizamos Full Health Bueno Supongo que Está chido saber que Tenemos una píldora así de chida En la rotación Solo será cosa de tener buena suerte Porque de otra manera No va a servir de nada Tenerla Vénganse Vénganse Acérquense Nenes Vénganse por el cover A ver ¿No quieren venir? ¿Vuela de holgazanes? Muere Entonces Déjense venir Déjense venir Déjense venir Les dije que se iban a morir ¿No me hicieron caso? No Me hicieron caso No sé Se ve que hay algo interesante Para allá Puede que Que corto es este Basement 1 No Entonces mejor guardamos la bomba Famine Este güey Escúper Y escúper moscas Moscas Muchas moscas Aquí tiene un máximo De dos moscas Ahora no te muevas No te muevas Aquí estoy haciendo mi chamba Así Quietecito Epa Ahora se vamos a despechar Esta mosca de acá Uy 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 Nada más se avienta una vez Venga Deja salir la otra Ok Vamos a matarlas Antes de que este güey Se deje venir Ah Se queda en el mismo lugar Muy bien Adiós papá Uy Ya no debe de tardar En destruirse su caballito Su escoba Está re cagada No había caído en mente Que era una Y se quedó ahí atorado Uy No había caído en mente Que eran de esos caballitos De palo de madera Ahora si el Deathbird Por Dios Quisiera Intervenir Me haría una persona Sumamente feliz ¿Ven? Dejaría de ponerme presión En estar evitando Evariando Perdón Los pitajos De este cabrón Un orbital No hay Trato con el demonio Vámonos de aquí Así de volada Siguiente piso Y Nope 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 Aunque quizás Si me regalan Una llave Estos Siempre les digo Estos fires No Este fuego No Eso no era lo que necesitaba Si me hace falta Medio corazón Pero no de eso Ah Moscas agresivas Así todas pinches Enojadas Maldivrosas Relájate Hermana Eso Centavito No sirve para una chingada Pero bueno Centavito Sloth Pereza Ven acá Ven acá Ven acá Eso Ahora Muere Creo que eso va Eso va a tardar ¿Verdad? Ay Hubiera estado chido Que abrieras el cuarto secreto Si es que Existe Ah ya sé Ahí mero No 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 Más para acá Acá mira No Eso no Uy Bueno ya Se acabó Ni modo El emperor Challenge me No estoy seguro Que haga esto Vamos a ver Ah sí Me lleva directamente Al boardroom Jajajaja Me acordé En el último segundo Ja Toma Toma Ah Un par de segundos Atrás Un par de segundos Más Hubiera estado Muy chévere No 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 Ay No le medí nada bien ahí Qué terrible estuvo Mi decisión No 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 Mátalo Mátalo Porque Ay Creo que vamos a morir En un Hermoso episodio doble De Bueno No estoy enfocado Eso es lo que sucede Pero lo que ustedes no saben Es que Ahora sí voy a sacar Toda la skill Y ahora sí No voy a perder No voy a hacer daño No Ven ¿Qué les dije? Uy HPO Pues sí Creo que me vieron Muy jodido Y dijeron No ¿Sabes qué? Dale una Dale un pan Aunque sea A ver si con eso La libra Se quema Ah Espera Ah no Pensé que cuando se quemaban Explotaban Uh Bombas Qué buena onda Excelente Y ahora Para el siguiente cuarto No hay nada interesante Aquí El item Supongo que estará Allá arriba No A chinga A ver ¿Dónde está? No pues tiene que estar En el cuarto de abajo Aquí está la tienda Pero no Ni siquiera para recuperar la llave En caso de que la perdamos Sí Así es Aquí está el item Ahora ustedes Para su siguiente truco Van a morir Yo me voy a quitar Muy habilidosamente Ay ojo Moms eye Ah sí No No Tampoco es un item Muy muy bueno Esto no está funcionando bien ¿Saben? No están saliendo Como muy bien Las cosas Uy se tabla Bueno O que más adelante Funcionará Si es que llego Al siguiente piso Vivo Jejeje ¿Saben qué? A ver No vi algo aquí Tengo dos bombas No tengo llaves Entonces Chingado seré en el otro Si es aquí Pues ya Ah Es que también puede ser En el de abajo Bueno Vamos a intentarlo Total ¿Qué perdemos? Pues las bombas Nomás ¿Verdad? ¡Epa! 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 ¡Uy! Ojalá en el piso de abajo Haya más bombas Para mí ¿Vieron que tronó Esa caquita? Así muy Muy inocentemente La vimos No creo que no quedó Grabado en video Caves 1 Vamos a ver Si logramos Pasar este nivel Ahora sí Parece que sí Pinches moscas No está haciendo nada Nada agradable Matarlas Y ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! Bien Uno menos Uno menos No nos falta Ese chango De ahí arriba ¿Qué son? O sea Parece un papel Masticado O un chicle Masticado ¡Ay! Deja de hacer eso Por Dios ¡Aaah! ¡Dueles! ¡Dueles! En... No sé Pero dueles Duele que hagas eso Supongo que si llegamos A encontrar una llave Y logramos entrar a la tienda Servirá de algo Esa... Esas monedas Porque ahora lo que tenemos Enfrente No sirve de mucho ¡Ay! ¡Carajo! ¡Le da! ¡Le da! ¡Le da! ¡Chip! ¡Au! Venga Dead Bird Rífate contra estos changos Otra vez Una vez más ¡Eso! ¡Ah! Salimos tablas ¡Magnífico! Tenemos un corazón de reserva Para podernos equivocar a gusto Que no debemos hacerlo ¿Eh? No lo hagan en casa Juegos ¡Shit! Pensé que había vuelto Por ahí arriba ¡Aaah! ¡Uh! ¿Vieron con todo Y la telaraña estorbando? Prevalimos estos vampirines Caguengues ¡Muy bien! Eso no es gracioso ¿Eh? Que dejen el dinero Tan lejos de mi alcance Nada es gracioso Déjenme decirles No alcanzo a ver Que es lo que está ahí abajo Es una decisión difícil Nos puede salir muy muy caro ¡Oh no! Creo que le pongo el corazón Por ahí Abandonado Entonces quizás Solo perdamos uno Si no nos vamos No nos vemos Lo suficientemente rápidos Pero si nos damos Muy muy rápidos Cosa que es poco probable Podemos recuperar Un corazón No huyas tú A ver ¡Me ca- ¡Ay! ¿Por qué no me avisan Que hay otro? Pues si que no más había uno Ahora tú morirás Y plantas tú Y estamos completos Vamos a abrir Vamos a abrir ese cuarto de arriba A ver que hay Dos fulanos peluros Pues si echan Muchas balas Eso no es gracioso Bueno ya no necesitamos Arriesgar ese corazón Más Well shit Aléjense 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 No no me parece que hay salida por acá Dejame las pongo en posición Muy bien ¡Ay no! Todo mal Ahí está nuestro boss doom ¡No! No 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 Esto está todo mal Necesito sentarme Un buen día completo A tratar de subir mi habilidad En este juego Porque de verdad De verdad De verdad Estoy haciendo Nomás aquí Río Quizás es solo Que estoy cansado O estoy distraído Pero no se me hace justo Pero ustedes Mis fieles seguidores No me voy a picar Las patas ahí Nada más de gratis Eso Téngalo por seguro Boomerang shots Digo Se presta Para combinaciones coquetas Pero no No me termina De emocionar No sé si ir a buscar más O ya ir por el boss Yo creo que ya voy por el boss Ahorita que todavía tengo Tengo algo de vida Esperando fielmente En no equivocarme Tanto Así como nada más Una vez Y ya De agafar Bueno este no es tan difícil Todo mal Ahora Es que lo mueras Épale Órale Ahora vuelan menos ¿Ya vieron? Como que ahora vuelan menos Las Ay, 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 ay Me agarró en curva Totalmente Uy, ay, 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 ay Las lágrimas Apenas No, no, no Esto ya No, no, no Déjame, déjame, déjame Híjoles Esta es una lucha De poderes Ay, yo me iba a aventar Ahí como si fuera No sé qué Muy estúpidamente Muy, muy, muy estúpidamente Ha sido así de triste Bueno, pues otra vez Otro episodio cortito Cortesía de su amigo Rafa el Jirafa Nos vemos en la próxima para otro mini episodio De The Binding of Baza, cuídense mucho Y aquí los veo, chao